Y aquí estamos, ya tu sabes, la canción de Johnny Stone y Durango en la canal más secreta. Estamos haciéndola para la calle, ya mismo piratea. Está súper cabrona, vas a ver muchos downloads y espere el disco de 23Family, igual el hombre va a también ver para el disco, y aquí está Durango en las pistas y artista de todo el trajismo también. Y aquí está Luchito, por si la moco es del hambre, corta uña, mira, corta uña, yo voy a enseñar la cámara, cabrón. Corta uña, hijo de la gran puta, es 45, viste, hijo de la gran puta, mira, esto me va a bajar a nosotros y que cordón. Viene todo el hambre. Bienklich, quéige. Vale. Sigla, aquí está Luchito, la Sorry, señor Facebook. Yo me disculape que lo hago mucho, yo lo puedo no puedo dar. Bueno, te pomo cuesta, yo te quiero ya. intereste ir a laös marketing lender. Pero eso está tendría que tenerla estar ahí. Encuida de la misma, encuida que llevo a la salud.